¿Qué es la economía equivocada? En el último informe del foro de Davos salía que el 1% de la población mundial acumula más riqueza que el 99% restante. Y esto ni es normal, ni es lógico, ni tiene sentido. Y ahora decían, es que claro, ha habido una mala suerte porque ha subido el dólar. Y ahora claro, un dólar vale el doble de cuando viniste en mayo, que valía 23, ahora vale 40. Pero te hablan de la economía como si fuera un fenómeno atmosférico. Ha venido un tornado, un huracán, que se ha llevado no sé qué, ha subido el dólar. No, no, el dólar lo hacen subir ustedes. Compran dólares y los llevan fuera. El sube. Bueno, ustedes no, los que no vienen. Siempre lo que digo es de los que no han venido a la reunión. O sea, veo unas cartas ahí y no se me enfaden. En el soy yo, ¿qué es un yo? ¿Quiénes son ustedes? En este tiempo que nos han dado entre el nacimiento y la muerte, que no sabemos cuánto va a ser, podemos decidir cómo queremos vivir, qué queremos dejar en el mundo cuando muramos. Es decir, me he ganado una vida. Y ganar una vida no es el saldo que dejarán en la cuenta corriente o las propiedades que dejarán a sus hijos. Esto no es una vida, ganar una vida. Ganar una vida es, he dado un sentido a mi vida. Y de esto casi nunca hablamos. Y menos en el mundo de los negocios. Claro, los negocios, business son business. Pues no tienen sentido estos business. Si no cambian, no hagan otro congreso el año que viene. No sé si están los presidentes de sus empresas aquí o los tíos, o luego cuando lleguen les preguntarán qué se ha dicho. Si no están y les preguntan qué se ha dicho, se ha dicho que ustedes tienen que cambiar. ¡Gracias!